El alcalde de Barichara, Israel Alonso Agón Pérez, en diálogos con los medios de comunicación de la región, dio a conocer la programación de actividades que se tiene establecida para el desarrollo de las ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno, que dio inicio este jueves 13 de octubre con el acto de lanzamiento, y continuará el viernes desde las 5 de la mañana con la tradicional Alborada, a las 2 de la tarde con el encuentro de bandas marciales y cabalgata, la cual terminará en el corregimiento de Guane. Tenemos 15 bandas inscritas que van a participar y que este desfile iniciará a partir de las 2 de la tarde en la cabecera municipal, y tendrá tres sitios de salida, eso es algo también especial, porque no vamos a hacerlo por una sola vía, sino que vamos a concentrarnos en tres sitios, para que todos estos lleguen hacia el parque principal, donde se va a hacer la presentación especial de cada una de ellas. Para el sábado 15 de octubre continuará la programación cultural con el mercado de artes y labores tradicionales, encuentro de danza folclórica, y para el día domingo, desde las primeras horas se tendrá el mercado campesino, y en la tarde el desfile de carrozas y comparsas. En cuanto a la rumba, pues desde el día sábado vamos a tener la presencia de la banda Parranda, los antiguos 50 de Joselito, y obviamente esa noche será el gran concierto de Uriel Henao, el rey de los corridos prohibidos, adicional a ello contaremos con una agrupación vallenata de la ciudad de Bucaramanga, eso es lo que tiene que ver con la presentación del día sábado. El día domingo, en lo que tiene que ver en la parte cultural, como lo dije anteriormente, tenemos el desfile de carrozas y comparsas, y cerraremos con la presentación especial del gran Martín Elías, esa presentación se llevará a cabo a las 11 de la noche. El día lunes tendremos la presencia especial de Son Panelero, es un día para compartir con toda nuestra gente de Barichara y la provincia, en lo que tiene que ver con la música carranguera, que es obviamente el folclor nuestro, estará con nosotros San Miguelito, esa agrupación San Miguelito de Tunja nos va a acompañar, y adicional a ello contaremos con lo que no puede faltar en nuestra provincia, los carramones, que obviamente también es una agrupación que nos deleita con su música carranguera, y estará con nosotros el rey de la sierra, él es Álex Rodríguez. El alcalde de Barichara hace extensiva la invitación a la comunidad de la región para que asistan al municipio más lindo de Colombia y disfruten de una variada programación, pensada para el deleite de la familia en temas de cultura y rumba, igualmente garantiza la seguridad con el incremento de las unidades policiales que llegarán gracias al apoyo del Comando de Santander.